El jantavirus es una enfermedad, es una zoonosis, significa que es una enfermedad que es transmitida por un animal. En este caso es transmitida por un roedor, es una enfermedad viral, que es transmitida por este roedor llamado colilargo, es decir, es una especie de roedor, no todos los ratones transmiten la enfermedad, sino este específica, raza de ratones, que transmiten el virus cuando el ratón se enferma. Se infecta el ratón con el virus y lo larga en las secreciones, en la saliva, en los desechos, en la orina y en las heces. Es decir, que donde pasa el ratón deja el virus y los seres humanos, las personas por inhalación o por contacto directo con la presencia de los desechos del animal, pueden contraer el virus y por lo tanto la enfermedad de janta, o sea el virus de janta que produce una enfermedad potencialmente compleja y grave. El virus cuando entra en nuestro cuerpo, el virus de janta, puede provocar una sintomatología de fiebre muy alta, generalmente la fiebre es de 38 grados o más, produce como un cuadro de respiratorio de congestión, de vías aéreas superiores, dolores musculares intensos, es bastante característico, lo que llamamos algias o dolores de las grandes articulaciones, hombros, caderas, son dolores articulares que realmente uno no los tiene, o sea que la sintomatología es bastante florida, no es igual a una gripe común, o empieza como una gripe común, pero después termina teniendo dolores del paciente muy alto, dolores muy intensos, dolores de cabeza que realmente son muy difíciles de tolerar, por lo cual el paciente está obligado a consultar, entonces cualquier persona que estuvo en contacto con el virus janta y tiene este tipo, o pudo haber estado en contacto con el virus, y tiene este tipo de síntomas debe consultar, dolor de cabeza intenso, dolores musculares intensos, fiebre alta, 38 grados, 38 grados y medio o más, y alguna sintomatología respiratoria, dolor abdominal, debe consultar, todos los médicos de atención primaria, los médicos clínicos, o sea los pediatras, todos los médicos estamos capacitados, como para, lo tenemos siempre presente, el virus janta, y la enfermedad por jantavirus, porque estamos viviendo en una zona endémica, es decir, nosotros no es algo nuevo, es decir, por ahí ahora con el brote que hubo de virus janta en el sur, en Epuyén, por ahí tomó más notoriedad a nivel nacional, porque se reunieron varias características, el virus que circula allá no es exactamente el mismo virus que circula acá, es otra cepa de virus, y se dio el contagio interhumano, que por ahora acá en nuestra zona de la provincia de Buenos Aires, no es la misma cepa, es decir, solamente circula el virus que se tramite a través de los alrededores, de los alrededores infectados, el famoso ratón colilargo, que es un ratón silvestre, que vive en zonas donde puede vivir, en madrigueras, donde puede ser una madriguera, y son zonas suburbanas, rurales, y también urbanas, porque tenemos la tendencia a pensar que sí, el ratón es un ratón característico, lo podemos encontrar en las zonas de campo, en la zona de quinta, con más frecuencia, pero también puede estar o puede vivir en las zonas urbanas, este es el gran problema que tenemos en este momento, porque para eliminar al virus, no tenemos que tener al ratón que lo transmite, o evitar estar en contacto con este ratón enfermo, o infectado, por lo tanto, extremar las medidas de higiene, en nuestros hogares, es decir, si vemos que hay desechos de ratones, o tenemos ratones en nuestra casa, tomar las medidas de prevención, de la higiene de los utensilios, y la comida, dejarla siempre en la heladera, o en tupper, que no le demos el cebo, para que el ratón pueda consumirla, cerrar los lugares donde pueda entrar el ratón, lugares abiertos de la casa, que puedan entrar, sobre todo durante la noche, tener leñas, o ese tipo de leña, o basura, basura en realidad no deberíamos tener, pero por ahí leña para prender fuego, lejos de nuestras casas, como a 30 metros, se sugiere tenerlo a 30 metros de los lugares donde estamos, y extremar las medidas de higiene con lavandina, si vemos un ratón muerto, en nuestro patio, donde lo veamos, rociarlo, tratar de no tocarlo, con la mano, estar cerca, rociarlo con lavandina, dejarlo media hora, y después ponerse guantes, y lo podemos enterrar a 30 centímetros del piso, o quemarlo, o si no nos animamos, llamamos a bromatología, o a alguien de la municipalidad, que se encargue de hacerlo, eso digamos, si encontramos algún ratón muerto, que sospechamos, que bueno, no lo toquemos, no lo toquemos, dejemos que alguien, rociémoslo con lavandina, y si no, que llamemos a alguien que lo haga por nosotros, de la municipalidad, que está entrenado para tal fin, están demalezando muchos lotes, eso está bien, nuestro frente, nuestro fondo, tratemos de mantener lo más limpio posible, todo lo que es alrededor de nuestra casa, que es donde pueda traer, o esconderse, o vivir el ratón, ¿el virus muere con el contacto del sol, y de la ventilación? El virus, en realidad, sí, con la ventilación, claramente, es una buena pregunta, si nosotros vamos a un lugar, a una quinta, a un campo, donde hay un galpón, una vivienda, que estuvo mucho tiempo cerrada, sobre todo galpones rurales, o quintas suburbanas, que en nuestro medio hay mucho, y estuvo mucho tiempo cerrado, tratar de ventilarlo, 20 minutos, 30 minutos, que entre el sol, como vos decís, y nunca barrer, siempre rociar con agua, y si tenemos dudas, utilizar un barbijo, para higienizar el galpón, o la vivienda, o el lugar donde entremos, porque ahí, con el mismo barrido, el polvo, lo podemos contrar por inhalación, porque si ahí estuvo el ratón, y hizo su desecho, nosotros con la escoba, con el escobillón, o con lo que sea, lo levantamos, entonces, no solamente por tocarlo, sino por inhalación del virus, que estaba en la saliva, o en los desechos del ratón, lo podemos contrar vía respiratoria, y la sintomatología, como ya le expliqué, puede provocar además, la enfermedad, provocar una situación cardiopulmonar grave, si los pacientes tienen una mortalidad, 20%, del 20% al 30% de la mortalidad de Jantavirus, y no es una enfermedad bacteriana, por lo cual no hay antibióticos, es una enfermedad viral, entonces, el diagnóstico, digamos, bien más temprano, y un tratamiento de sostén, más temprano, cuando se hace el diagnóstico, garantiza por ahí, más éxito, de la recuperación, de esta enfermedad, pero no hay antibióticos, con esta enfermedad, es solamente tratamiento de sostén, y puede provocar, una enfermedad cardiopulmonar grave, por lo cual, tenemos que extremar, porque una vez que nos enfermamos, bueno, ya está, ahora es una tarea médica, y después se ponen todo, una batería de seguimiento del caso, y los contactos, y la zona donde estuvo, este paciente viviendo, pero en principio, lo que hay que extremar, son las medidas de que, no tenemos que estar en contacto con el ratón, claramente, es la prevención. ¿El ratón infecta solamente a un ser humano, o también puede ser a una mascota, por ejemplo? No, la única transmisión que tiene, el único animal que nos transmite, la enfermedad es el ratón, y tratar de evitar, sacar, o cazar, o matar, dentro de la cadena alimentaria, los animales que se comen al ratón, ¿no? Como zorro, como víboras, bueno, en nuestro medio, este es muy común, que salgan a las zonas rurales, tratar de, que no, los gatos, inclusive, también son ahuyentadores, de este animal, ¿no? Pero bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es, los residuos orgánicos, dejarlos en bolsa, y meterlos en un, contenedor rápidamente, no dejarlos a exposición, de que el ratón puede ir a buscar alimento, los alimentos de nuestra casa, este, una vez, este, que comimos, este, taparlos, y ponerlos en la heladera, o meterlos en una escena, pero siempre cerrado, utilizar lavandina para higienizar, los lugares donde potencialmente, pudo haber un ratón, es, evitar todo la, los, evitar, por, como prevención, el contacto, por inhalación, o directo, donde pudo haber estado un ratón, o donde está un ratón, no podemos diferenciar ratón, en ese ratón específico, no todos los ratones, el ratón se llama colilargo, es un ratón característico, pero bueno, el ratón es muy veloz, es difícil de verlo, va saltando, es decir, tiene algunas características, el ratón que transmite el virus, de janta, pero bueno, nosotros cuando vemos un ratón, no podemos mucho diferenciar, tampoco vamos a ver si la cola es larga, corta, en general podemos verlo, pero por ahí, extremar las medidas de seguridad, que van a ser para todos los ratones, como cuando decimos del dengue, la EDS aegypti, yo digo siempre, nos estábamos mirando si los mosquitos, a ver si es característica, la pata larga, hacemos prevención para todos los mosquitos, y solamente la EDS transmite el dengue, chikungun y zika, bueno, con los roedores pasa lo mismo, solo hay una especie de ratón, hasta ahora, que se llama colilargo, el nombre, digamos, popular, que es el que transmite, una vez enfermo el ratón, lo transmite al ser humano, por los desechos, como estaba diciendo, así que, extremar las medidas de prevención, como decías vos, evitar el contacto, los lugares donde puede, o darle lugares, para que él pueda alimentarse y vivir, entonces, bueno, poco es eso. Se alimenta también mucho de semillas, el ratón. Sí, exactamente, por eso en la zona rural, donde por ahí puede llegar a tener, lo que pasa es que, evitar el contacto cercano con el ratón, es decir, en la zona rural, los trabajadores rurales, tienen, digamos, mucha experiencia en este tipo de prevenciones, en el trabajador rural en general, pero bueno, el tema es cuando el virus, o el ratón, se acerca a la población, que es ahí donde puede originar un brote, o puede transmitir la enfermedad masivamente, ¿no? Entonces, ahí estamos con todas las antenas paradas, con toda la gente, estamos dando mucha información, que es lo único que podemos hacer, desde la parte médica, porque después de una vez que está el paciente enfermo, tenemos que asistirlo, ¿no? Y colaborar entre todos los vecinos, para mantener, este, la ciudad, digamos, limpia, para que no le demos lugar al ratón, a que pueda vivir con nosotros, ¿no? Con lo menos posible.